Cuando eres joven, lo que más necesitas en la vida es una oportunidad. Y eso es lo que yo quiero para todos los jóvenes del Estado de México. Hemos hecho un gran esfuerzo para hacer más obras e instalaciones educativas, para apoyar con computadoras, para apoyar con becas en México y en el extranjero. Me comentó mi director, fíjate que te ganaste una beca a España. Tuvimos que entregar un proyecto para culminar el curso. Le dije, la maestra, quiero escuchar al mexicano sus conclusiones. Ya se las di. Le dije, oye, pero esas conclusiones me habéis impactado, me habéis sorprendido. Le digo, no, pues es que las apariencias engañan. Claro, no es. ¿Y tú crees que trascendió en tu vida esta experiencia? Sí, claro, sí ha trascendido porque fui a una empresa que se llama Arteche. Ahí me dieron la oportunidad y luego, luego me checaron mis papeles, llevé el diploma que me dieron allá en España y me dijeron, ah, pues muy bien Rodolfo, ¿y a poco sí conocí España? Le digo, sí, traigo fotos y quieren verlas. No, dice, te creemos, traes tu papel. La empresa luego, luego me dijo, sí. Y aparte de que me permitió hacer mis residencias, me están pagando. Y estoy aprendiendo mucho y también, sí, me dicen, no, pues tú, es una persona que le echa ganas. Le digo, sí, mientras me sienta cómodo, pues yo le voy a echar ganas. Qué bueno. Sí. ¿Sabes? Me hiciste el informe. Este es el mejor informe. El informe que da la gente. Primer Informe de Gobierno. Estado de México.